Hola amigos de Tixos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi amigo Óscar Llamas, oye Óscar, un programa que ya tenía yo mucho tiempo que yo quería hacer, te andaba yo correteando y por tus compromisos y tanta chamba que tienes, no se podía hacer. Quiero que les platiques, bueno, quiero presentarles a los amigos, Óscar es un buen amigo mío que es mecánico o técnico, mecánico, no sé cómo se les dice hoy en día. Sí, técnico. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y seis. No mames, cuarenta y seis. Y treinta de mecánico. Treinta de mecánico, guau. Te quise invitar porque tú me has ayudado mucho cuando yo tengo dudas de los carros o de este está bueno, ¿no? Y yo sé que tú siempre hablas las netas. Siempre me dices, no, eso es una chingadera, eso no te lo compres y eso. Entonces quería que platicáramos aquí con la banda de Tixos. ¿Qué, Óscar, para ti, qué marca de autos tiene los, vamos a empezar de la chingadera a lo mejor, los peores motores? ¿Cuáles son los que siempre te llegan a tu taller que dices, ah, ya sé cuál es y ya sé qué falla trae? Pues te diré, ahorita el que estamos batallándole mucho, mucho, ¿qué te diré? En la gama de un cuatro cilindros, fíjate que mucho en los Sonic y en los Spark de sus carros. ¿Sonic y Spark? Son los Spark. Yo te traigo bastantes clientes, no sé si se puede decir que de Uber y plataformas, este, que le están batiendo muchísimo, sumándose con el Fiesta, con el Figo, este, pues en fin, ya, este, son coches literalmente nuevos que acaban en el mercado tres, cuatro años y que en ese uso intensivo que manejan ellos, olvídate. ¿Trenan? Calentamientos, este, bandas de tiempo, lo más común, no se diga la gente que tiene la parte de Figos y, este, fiestas automáticos, todos los coches salieron con defecto de transmisión automática, yo creo que no hay excepción ninguna. Fíjate que luego aquí en el canal, pues, o sea, hablamos, tú sabes, de muchos temas, pero un tema o lo que quiero yo del canal es, pues, que se hable de las metas y que tú les digas a la gente para que los orientes a cuál comprar, a cuál no comprar. ¿Te acuerdas cuando yo he comprado carros y me dices, no, eso es una chingadera, no, no compres eso? Este, piensas que ahorita los Spark y los Sony, pero estamos hablando de carros de uno, dos años, tres años, ¿cuántos años estamos hablando? Yo creo que, ahora sí, depende de la gente del carro que quiera adquirir, digamos, en cuestiones de gasto, hay carros de gama de gastos de 70 a 100 mil pesos, que te puedo decir que carros pueden salir mal, hay carros, este, de otro gasto de, ya de 100 mil a 140 mil pesos, que coches no son recomendables, más o menos cuando un cliente quiere comprar un coche, en tu caso, que me has, este, este, preguntado qué coche es bueno, este, me enfoco mucho que, qué presupuesto tienes, ya te digo, qué carro no comprar, ahorita, por ejemplo, los carros muy guerreros ahorita, pues son los Civic y los Corolla, este, son carritos, este, completamente de un rango, de un carrito 2007, 2008, hasta 2009, que más o menos que es lo que busca mucho la gente, pues son carros que realmente no tenemos problemas de fallas de motores, este, ni transmisiones, son carros recomendables, les sigue el Jetta clásico, el famoso Jetta clásico, que la gente lo conoce como A4, muy buenos carros, este, pues. Eso en la versión de los osaditos, y en la versión, por ejemplo, digamos que de los autos muy modernos, qué te llega, que te, porque te hayas tú sorprendido y que digas, no mames, pues si este carro tiene dos años, y ni hay, cómo me cae, cómo me cae, ya me llegó otro, ya me llegó otro. Pues yo creo que, de autos nuevos, de como platicaba ahorita, este, de dos años para acá, digamos, que tú lo compraste en el 2016, supongamos, pues, no quito el dedo arreglón con el, con el Sonic, fíjate. Un Sonic, un Figo también, este. ¿Qué tal, Aveos, no? Fíjate que Aveo no, y te voy a decir por experiencia propia, mi papá tiene un Aveo, y este, y ya el carrito es 2017, hablando de plataformas, este, ya trae 78 mil kilómetros el carro, le hicimos un cambio de aceite en estos días, no le ha dado guerra para nada, para nada, a reservar que es un carro coreano, pues. Este, y de los, de ya tiempo, vamos a suponer que, porque también mucha gente dice, es que se la pasan hablando de puros nuevos, de carros, digamos, de ya de más uso. ¿Cuál, cuál piensas tú que, que no conviene por las máquinas, que ya dices, no, pues esa máquina con 10 años ya ni te metes en eso? ¿Nos recomendabas Corolas? Corolas. ¿Nos recomendabas, este, qué otra cosa? El Honda Civic. ¿Honda Civic? Sí, es con los ojos cerrados. Sí, con los ojos cerrados. Obviamente con un previo chequeo, que es un previo chequeo, pues, llevarlo con su mecánico de confianza, que le cheque su, su motor, su transmisión, su suspensión, porque, pues, como comentas, son carros ya de 10 años de uso, y, pues, pueden tener alguna falla, igualmente que detalles fuertes, pero en un coche que tenga un buen mantenimiento preventivo, indiscutiblemente, yo creo que enumeramos el uno, el uno y el uno, el Corolla y el Civic, que la gente los busca mucho. Que el Civic viene siendo más caro que el Corolla en cuestión de mantenimiento. ¿En qué mantenimiento? En que en amortiguador de extensión es mucho más caro el Civic, pero es muy, muy buen carro, la verdad. Oye, ¿y este, qué les tienes que recomendar a los cuates que nos ven, que tengan que checarle cuando van a comprar un carro usado? Porque, bueno, pues, en un nuevo no tienes problemas, pero en un usado, ¿qué hay que meterse? Porque, no sé qué trucos hacen los mecánicos que les quitan sensores, le apagan chingadera. Hoy en día, ya que el famoso foquito del motorcito de Check Engine, pues la verdad que hay gente que hace un puente en el sistema electrónico del tablero que, digamos, si tú tienes el Check Engine prendido todo el tiempo, y tú prendes el coche y se prende y se apaga el ABS, puedes puentear el de Check Engine con esa señal para que se apague al mismo tiempo y simular que el coche no tiene ningún código de falla. Por eso es muy importante que, primero escanear el coche, todo, si es, trae sistema de ABS, si es automático, checar todo. Hoy en día, pues, todos los coches ocupan escáner, desde el 91 para acá, todos los coches se pueden escanear. Entonces, este, y checar este con escáner, segundo tiempo, hablar claramente con el vendedor, qué mantenimientos previos, este, a qué me refiero, sus afinaciones, sus cambios de aceite, este, en su caso, que algunos coches, bueno, la mayoría de coches que ya tienen bandas de tiempo, checar su banda de tiempo, este, es muy importante. Yo tengo clientes, como tú me conoces, que hacemos un récord de su coche, y este, y ver, preguntar al vendedor, y sabes que tienes un récord de nota lo que le has puesto, si le has puesto 20 motores, pues saber que le pusimos 20 motores, o saber realmente la historia del coche, porque hoy en día, pues, desgraciadamente, me ha tocado clientes que llevan coches a, a, este, a vender a clientes, y los llevan a mi taller, este, y los empiezan a checar, y hasta el vendedor se molesta, porque le sacamos todo lo que vemos mal, este, y tú que te metes, y estás mintiendo, y yo, olvídate, hasta que no me lo pasas ahí. ¿Algo que ya estás diciendo, quiere haber procesos? No, pleitos fuertes, lo hemos tocado con clientes. Bueno, pues yo nomás, pues, mi cliente viene con confianza, le digo qué es lo que tiene el coche, y pues imagínate, pues el cliente, el vendedor, no, pues, tú no sirves como mecánico, y total, nos hemos, nos hemos armado unos panchos ahí, que te dieran risa, dijeras tú. Y este, lo básico, este, sabemos que es un coche, que estás comprando un coche usado, que obviamente, pues, tiene que tener detalles, ¿no? Pero detalles a que lo recibimos, que le falten frenos es preventivo, que le falten financiación es preventivo, pero ya que le falte suspensión, que le falten soportes, que le falten cosas correctivas, pues ya es donde va a encarecer tu compra, pues, te estás comprando un coche de 10 mil pesos, y se va a meterle 15, 20 mil pesos después, yo creo que es lo que la gente cree prevenir. Entonces, insisto, recomendable, llevar un coche con un mecánico, que se lo cheque bien, este, le meta el escáner, no digan que no, porque no prenden ningún foco, no vamos a checar nada, no. Siempre chequelo, porque realmente, créemelo, como te platico, habemos de todo. Hay gente que hace unos trucotes que ni respeto, se los aplaudo. ¿Y cuál es la falla más común por la que te llevan a ti, Carlos? O sea, una falla que tú dices, es que cómo es posible que me lo traen y me lo traen y me lo traen, pero falla humana, o sea, que la gente los desviela, los calienta, ¿qué es lo que te llega más ahí al taller? Sí, calentamientos, calentamientos, independientemente de los coches, ocupan su chequeo de anticongelante, sus niveles de aceite, pero el más fuerte, el que abunda más, son descuidos de checar niveles de anticongelante y calentamientos de coche, ese es el más fuerte. ¿Cuánto estamos hablando de una reparación? Bueno, me imagino que habrá que ver el daño, pero más o menos porque se me olvidó echarle con anticongelante. No, yo creo que un descuido de esos, pues yo creo que sí, sí le echan a la bolsa al mecánico tranquilamente. Considerando un coche de cuatro cilindros, va, quita la mano que le quitan la mora a seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Sí, pero sí es bueno tener los hábitos, yo tengo bastante clientela, mira, clientela, perdón, que es mujer. Entonces, últimamente la mujer se ha hecho más participativa en decir, oye, ¿qué le pico? ¿qué le muevo? ¿dónde le checo esto? Porque realmente han visto los costos ellos, ¿verdad? Y entonces la mujer ya se hizo, a ver, ¿qué le pico? ¿por qué? Porque muchas veces los marios no tenemos chanza, te digo porque mi esposa ha seguido, me eché a pleito que nunca le checo su carro. Pues estamos trabajando y no tenemos chanza, entonces la mujer, a ver, ¿dónde le checo? Ya les enseñamos sus niveles, las temperaturas, ¿qué deben de hacer en cuestiones de que el coche empiece a calentarse, pararse, orillarse y prevenir un daño al motor? Es que la mayoría de las mujeres nomás piensa que hay que echarle gasolina y algunas ni eso. La dosis de odio para de hoy. No, fíjate que últimamente tenemos pensado eso y la tenemos tachada por esa parte a la mujer, pero créeme lo que no, ya últimamente la mujer ya más arriba, ya me dice y... Las famosas redes sociales, esto, ay no, mira aquí YouTube dice que puedo hacer esto, no, si se puede hacer, claro, todo se vale y de todo se aprende, pero es más participativa y realmente que, pues, tú sabes, a la mujer pégale en su bolso a su dinero cuando no compre zapatos, olvídate, entonces se hace bien cuidadosa, la verdad. Oscar, vamos, un corte y otro volumen. En un momento, regresamos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo, les recomiendo la página ticsus.com, ticsus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en ticsus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Ticsus, recuerdo, ticsus con Z.com Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ticsus. Oye, Oscar, bueno, rápido, este, ya nada más porque ya nos queda poquito tiempo preguntarte entre, ¿qué diferencias hay de calidad entre un motor 4, de 6 y de 8? ¿Realmente hace diferencia? Porque, por ejemplo, luego que viene el buen Luis Sillas aquí y habla de las licuadoras, o sea, habla de los motorcitos estos chiquitos, eso, ¿tiene algo que ver el tamaño de los motores tú con tu experiencia y la calidad y cómo terminan funcionando o no tiene nada que ver eso? ¿O realmente es el trato de la gente? Fíjate que... ¿O se chingan más los jodiditos? Lo que comentas muy importante, ahora sí, tú dices en el clavo, el trato de la gente. O sea, sabemos que si hay motores más malos, si hay motores más delicados, eso sí lo sabemos, este, está comprobadísimo, este, agarra la gente, clientes que tengo ya mayor de la tercera edad, este, enfocados a sus carros de 8, no los sacas de su parámetro de carros de 8, este, son gente que está, que está acostumbrada, que está, este, que sabe trabajar un carro de 8, independientemente del consumo de gasolina, porque hoy en día todos buscamos ahorro y es muy, muy obvio, muy notorio, pero hay gente que toda su vida ha trabajado la gama, hablamos de 2, 8 cilindros, 8 cilindros, y se sigue subiendo a su RAM Gemi 5.7, 8 cilindros, y, olvídate, son unos maquinones, son motores inteligentes en cuestión del consumo de gasolina, este, ya algún día te platicaremos cómo hace que ese motor trabaje más económico, pero hablando de motores de 3 cilindros que maneja la Hyundai, este, son motores buenos, pero, si tú vas a casar una persona de un carro de 8 cilindros, este, aquí abajo en un carro de 8, pues te lo acaba, completamente, o sea, está comprobado, este, pero, pues yo creo que, como dicen por ahí, motores de 8 cilindros, buenísimos, la verdad. La marca Chevrolet, la marca Ford, este, el Dodge, este, ingeniería de coches que manejan, que son las marcas que manejan más 8, ya hablemos del Nissan, pues, tiene carros muy pocos con motores de 8 cilindros, que serían, creo que, las camionetas grandes parecen, este, como la Titania, esas. Mira, en este videíto yo quise presentarte a los amigos, que es tu debut aquí, este, tu primer programa, para que ellos te conozcan y ellos también te pregunten por medio de, de las redes sociales, del YouTube, y próximamente a ver si te abrimos un Twitter o algo así, pues, todas sus dudas de mecánica en sí, realmente de mecánica, o sea, porque nos faltaba esta parte, eh, que tú tienes, que tú manejas con tanta experiencia, de la parte mecánica de los carros, que te puedan ellos preguntar y decir, oye, mira, tengo esta bronca, tengo esto, ¿tú qué piensas? Oye, tengo un mecánico que me está cobrando el cabrón, ya sabes, la clásica, 20 mil pesos. Con toda confianza. Y que tú le digas, no, güey, pues, te está robando, cabrón, o que te diga, te lo está dejando muy barato, eso se da mucho, ¿tú sabes? Sí, sí, eso sí. No hay, no hay como tener un mecánico de confianza, así como él. Gracias, Lalo. Que no te chinga, no, honestamente. Sí, gente, que sí, sí, sí he tenido mucha experiencia con mis clientes, este, clientes que se han sumado también ahí al negocio, de que traen presupuestos completamente, que es, pues, fuera de lugar, ¿no? Que no se vale, lo que platicamos hace rato, pues, a trabajo, este, comprarse el carrito, este, meterle su dinero y, pues, te vea que llega un mecánico y, pues, te saca un extra más, no se vale. Este, pues, sí, pues, de coches, de coches usados, porque hablando parte usada, parte seminuevo, pues, hay mucho que hablar, hay mucho que ver para comprar, que checar para comprar, este, que preocuparse en, este, mantenimientos posteriores, cómo llevar un buen récord de su coche, este, que, que realmente si tú compras un coche a reserva que sea un coche usado, que le des un buen mantenimiento para que te dé una larga vida el motor, que es un coche que te pueda dar un buen funcionamiento, este, obviamente, como comentamos, con su buen servicio. Podemos hablar de miles de marcas, este, motores, transmisiones, suspensiones, este, lo que los pueda apoyar con todo gusto. Nada más para que les des una probadita de los próximos programas que vamos a hacer. ¿Cuál es la transmisión más mala? Yo creo que ahorita, la número uno, como dicen por ahí, la top ten. La top ten, pero de la jodida, de la mala. Yo creo que la for. ¿La for? La for, la que está saliendo, la for, este, pues yo creo que si, o desde el auditorio, si tienen algún, un fiesta que me desmientan, todos los han regresado. Los fiestas. Fiesta Figu, Focus. Fiesta Figu, Focus, la transmisión. Ve también, hablando de transmisiones, tenemos la parte de las transmisiones de la CBT que salieron, que sacó la Patriot, que sacó este, la Nissan, que sacó la Suzuki, este, y también salieron dos, tres fallitas esas cajas. Hay mucho que platicar y si la gente tiene preguntas, pues ahora sí, en lo que les podamos servir, con todo gusto, aquí me tienes órdenes. Oscar, pues muchas gracias, gracias por que tomaste tiempo. Claro, al contrario, disculpenme si los dejé confundidos, por aquí estamos a la hora. No, 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 no te preocupes, es tu primer programa y aquí vamos a estar. Saludos. Si te gusta la política, pero eres un buen grillero, te esperamos en Chavo Rucos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y si te gustó lo que viste, dale click aquí.